Viene tu galán, prometiendo el mayo, con bebés pintoños, blancos y encarnados. En carnada rosa de abril, primavera, los que han de cantar su licencia esperan. Esperando estamos, luz de la mañana, con el cielo abierto y el sol en tu cara. Bien puedes pedir, lo que sea tu querido, buen mojo y galán, y bien repartido. Espejo brillante de mi corazón, luna sin ventuante, quédate con Dios. Quédate con Dios, la velina abierta, para mi jaspeado, me marcho a otra puerta. Perdonar, señores, este canto mío, perdonar las faltas que el mayo ha tenido. ¡Viva la maya! ¡Viva!